Oveja Negra A mi amaron los incautos Que no gozaron de la vida y sus placeres Y en lo comprenden que este mundo es de los hombres Y pa' gozarlo lo mandaron las mujeres A la mujer a las caldas mi fortuna y la perdí En esta mano ya mi vida está apostada Y si lo pierdo nadie puede reprocharme A mi ni al cabo no la traigo prestada No me demundo nada malo de mi grado Y no me quejo con ello estoy pagado Adiós las flores por las nieves que me dieron Pero no pido porque nunca te lo largo Música 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 Música